Un saludo para los compañeros docentes de las diferentes regiones de nuestra maravillosa Colombia. Mi nombre es Gloria Inés Álvarez de Prada, trabajo en la Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot. Ofrece cuatro modalidades, técnico en sistemas, técnico en electricidad y electrónica y diseño y evaluación de proyectos sociales. Observando que con mayor frecuencia la falta de tolerancia crea problemas de convivencia entre los estudiantes, resolví elaborar un video reflexivo en torno a la intolerancia y prevención de la violencia. Para el desarrollo del proyecto comencé por buscar imágenes impactantes acerca de la violencia en los estadios y las organicé en unas diapositivas para proyectar en forma de sensibilización a los estudiantes. Luego, con la cámara fotográfica tomamos fotografías en el ambiente del aula, diseñamos una especie de guión para desarrollar los audios, los cuales los grabamos con el celular, independientemente para cada una de las acciones. Con el material listo, imágenes y audio, procedimos a elaborar y ajustar las imágenes con el sonido en Movie Maker y finalmente se realizó la socialización entre el grupo de estudiantes. Debido al calendario de finalización, no alcanzamos a hacerlo con otros cursos, pero se proyecta para el año entrante hacerlo e igualmente extenderlo a padres de familia. Los estudiantes estuvieron muy motivados en la realización del proyecto ya que su participación se hizo agradable porque se sintieron protagonistas de la película. Aceptaron que situaciones conflictivas y agresivas únicamente traen problemas para su convivencia y admiten que es mucho más gratificante la resolución de conflictos por la vía pacífica. Mi participación en este taller de herramientas digitales trajo a mí bastantes ideas innovadoras que puedo aplicar en la labor docente. Hago una invitación para los maestros que aún no se han vinculado para que se hagan integrantes de esta magnífica REC TIC. Y finalmente, un feliz augurio para estas festividades y feliz año nuevo. Gracias.